Yo la verdad no vi, le digo, estuve dándome una vuelta por Cuenca, congratulándome del saludo y del cariño de la gente de Cuenca, y no pude ver el informe a la Nación, estoy ahora ya más o menos viendo, creo que no me he perdido de nada, sinceramente, pero vale la pena acotar este comentario porque si no lo hacemos, luego qué. Aunque he participado de nuestro querido amigo Mauro Andino en otros espacios, vamos a tomar ciertas cosas de nuestro amigo que también ha dado su comentario y algunas otras personas. Ok, la impresión es clara y específica, mis queridos amigos, el informe a la Nación del presidente de la República, Daniel Novoa, queda muy, pero muy por debajo del promedio de lo que se recuerda o se tiene por costumbre, como dígalo usted, de parte de los mandatarios. Y aquí viene un dato interesante, mis queridos amigos. Hay mucha gente que ha dicho y aplaudió el tema de la nueva estrategia del presidente Novoa, que el presidente Novoa se aleja de los estereotipos y hoy vemos a un presidente de la República que rompe los esquemas, rompen los esquemas y nos muestra un discurso más corto, más preciso. No, señor, no se trata de corto, preciso. Primero, fue corto e impreciso. Y segundo, muy aparte de que no nos guste, porque puede que no le guste a mucha gente, el informe a la Nación es una rendición de cuentas. El informe a la Nación es una rendición de cuentas y se nota, y se notó que el señor no tuvo que cuentas dar y por eso recurrió a la mentira. Por eso recurrió, está bien, ¿no?, recurrió a sobredimensionar algunos aspectos, más que todo en temas numéricos, que solo se puede simplificar, mis queridos amigos, en una gran publicidad falsa y barata, que ya hoy se empieza a desbaratar, pues, ¿no? Ya recurrió a videos, habló muy poco, o sea, la solemnidad del discurso se ha perdido. Perdónenme, mis queridos amigos, yo, creanlo, que ustedes me conocen en una faceta de comediante, pero, en algún momento de mi vida, también le hice a la oratoria, cuando era muchachito, me acuerdo tanto que hasta participé en un concurso en el colegio de oratoria y quedé en segundo lugar, pero creo yo que esa oratoria, ¿no?, no es que no nos gusta, están subestimando a la gente, no, 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 no. Usted no puede, eso es otra cosa, ¿ya?, eso es otra cosa, pero se ha perdido mucho eso, ¿no?, la retórica, la oratoria, la solemnidad, ¿no? Más allá de eso, que también nos queda debiendo, y es triste porque me aterra pensar que mucha gente diga que son las nuevas épocas y que a los jóvenes ahora no les interesa eso, mentira. Ahí vamos a discutir porque, a lo menos, papá bordea entre esa gruesa línea, entre las edades que uno puede determinarse como joven, a lo menos que yo creo que la juventud simplemente es un número, pero si me quieren calificar, papá, estamos iguales, no, 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 estamos iguales, tú tienes 36, yo tengo 38, 8, 9, estamos iguales, no me vengas a decir que no nos gusta, ¿ya?, si nos gusta, nos gusta que nos impresionen, nos gusta, pero que nos impresionen con la verdad, pues, no con la falsedad, con la mentira y peor, con un discurso mediocre. Entonces, yo sí estoy en contra de aquellas personas que digan, no, son nuevas técnicas, nuevas épocas, nuevos momentos, es que el presidente de la república rompió con los estereotipos, ¿qué estereotipos? El pana no le fluye, al pana no le sale, y lo que no sale, sin embargo, vamos a destacar ciertas, cosas que dijo el presidente de la república en este su discurso. A ver, veamos. La promesa que les hago hoy a todos ustedes que forman parte de este nuevo Ecuador es no volver atrás. Deja más quedarse en el problema y en la comodidad de la excusa. Nos comprometemos a encontrar y transitar caminos limpios que permitan resolver los problemas de los ecuatorianos, porque este nuevo Ecuador resuelve con honestidad, con voluntad y también con creatividad. Vea, créanlo, mis queridos amigos, créanlo que fue completamente falso, completamente desubicado. Es un presidente de la república que llegó a los seis meses sin poder hacer. Ahora, miren, otra cosa. Alguien decía, pero Nelson, ¿cómo puedes exigir en tan poco tiempo? Es totalmente cierto. Totalmente cierto y vamos a ser ecuánimes, vamos a decir las cosas como son. Generalmente se le da a un presidente un año, ¿verdad? Pero da la casualidad que él es un presidente atípico, sale de una muerte cruzada y no tiene el año. Tiene apenas año y pico y hay que exigirle más. Pero más allá de eso, más de lo que uno pueda exigir, es lo que ellos prometieron y exigieron y dijeron en campaña. Porque no son mis palabras, son ellos, ellos, el presidente que dijo esto, lo otro, lo otro, lo otro, y no ha cumplido. Es mentira lo que dice el presidente de la república cuando menciona que ellos resuelven. Es mentira. Porque quedó debiendo, además de ocultando, que es lo más grave, el tema de la criminalidad. No logró sostener el tema del plan Fénix. No logró mostrar, era puro bla, 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 y video, bla, 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 y por último sacó de por acá un intento de golpe de Estado. Son esos balines desgastados que ya no se puede creer, porque lo dijo Moreno, lo dijo Lazo, y ahora le dice, ¿Quién le quiere hacer un golpe de Estado? ¿En qué cabeza se le ocurre a este señor decir que es un golpe cínico? Así es, por aquí estoy viendo algunos comentarios. El cinismo, vaya, pues, qué coraje. Y ya se me va el internet. ¡Utta madre! Vamos a esperar un ratito a ver si se regresa el internet. ¡Utta madre! ¡Qué desgracia, ma! Ahí parece que va llegando, ahí parece que va. ¡Qué vaina, por Dios santo! ¡Ay, Dios mío! Pasa que se fue el internet. Es lo más bonito. ¡Qué bien, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Parece, 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 parece. Sí, oiga, qué vaina, ¿no? Qué vaina, es impresionante. Bueno, así es, se fue el internet que casualmente se corta, ¿no? De manera extraña, se corta siempre cuando estamos en el programa. Pero bueno, ya estamos de regreso, mis queridos amigos, y justamente yo decía, y hacía alusión al cinismo, ¿no? Decíamos, qué cínico este señor presidente. Pero bueno, ya estamos obviamente en vivo y en directo, gracias a la gente que igual nos colabora, nos apoya y nos sigue escuchando en esta transmisión que lamentablemente sigue cortada por lo que veo, ¿no? Por lo que veo sigue cortada, es una lástima. Bueno, ahí creo que regresamos ya. Así es, mis queridos amigos, lamentablemente tuvimos hoy un corte, pero ya estamos nuevamente restablecidos para conversar con ustedes y hablar un poco y analizar lo que ha pasado con el presidente de la República, que es lo que nos trae a colación el día de hoy en este programa. Gracias a la gente que nos está colaborando con el superchat. No olvide que si usted no lo hace, podemos morir en el intento, pero no vamos a morir, vamos a seguir adelante. Sigamos, mis queridos amigos, con más noticiero, con más información, y estábamos hablando de esto. Repasemos otro de los momentos del discurso del presidente de la República, Daniel Novoa. No sé si este es el mismo o este es otro. La lucha por el nuevo Ecuador tan solo ha comenzado. Recordando siempre que la inseguridad no solo la combatimos con balas, sino con obra social, atendiendo a quienes más nos necesitan. La transformación social y la seguridad se la da también con empleo, con educación, se la da con servicios y se la da con empatía. Tenemos que combinar las dos cosas, combinar la fuerza y la firmeza con la empatía con nuestros hermanos ecuatorianos. Alguien decía por acá, que es étnico. ¿Saben qué es lo más triste? Que en este fragmento el presidente de la República no se equivoca. Dice la verdad. El detalle es que dice la verdad, pero no aplica. Entonces, esto no solamente es cínico, sino también ser caretuco. Porque es cierto, la delincuencia se la combate con obra pública, se la combate con empatía y se la combate con trabajo social. El problema es que no lo hace. Entonces, nadie le dice, aunque ya muchos medios están reportando precisamente estas incoherencias y saliendo al paso sobre esta situación. Entonces, le están diciendo, presidente de la República, perdónenos, pero usted está mintiendo. Nos está engañando. Entonces, sí hay varios en este tipo de reportes o reportajes o varios medios que sí estarían estando haciendo esto. Sí están haciendo este trabajo de comparación. ¿Y saben qué es lo más triste? Que el presidente de la República y su equipo sabe que hay gente que hace comparativas y que vas a quedar mal. Entonces, imagínense ustedes, sabiendo que va a quedar mal, el presidente de la República opta por, literalmente, no hacer nada. Sara Len, saludos. Lindo ese, Amaril, gracias. Sigamos. Hoy, no. Ah, yo pensé que íbamos a tener otro corte de internet. Se nos fue. Yo creo, mis queridos amigos, que es el tema de YouTube que se está estabilizando. Para mí, ¿qué es eso? Pero, en todo caso, yo creo que voy a tener que ya no activar eso de la latencia muy grande. No, ajá, para no tener ese tipo de problemas. Sigamos, sigamos. Veamos más fragmentos acerca de lo que dijo el señor Novoa. Compromiso y sacrificio de decidir por primera vez enfrentar a las mafias ha sido enorme, pues cuentan con cómplices y aliados en todos los niveles del país. En instituciones públicas, en empresas públicas, en gobiernos locales, en nuestros barrios. Están en todos lados. Los intentos internos y externos para desprestigiar esta lucha no nos amedrentarán. Al contrario, la verdad está de nuestro lado. Y la verdad siempre sale a la luz. Durante estos seis meses hemos visto cada persona que nos ataca, cada persona que intenta desequilibrarnos o desestabilizar el gobierno, termina siendo culpable. Sale a la luz todo. Hoy, con paso firme, el Estado se va limpiando. Con paso firme, los cabecillas van cayendo. Con paso firme, los grupos narcoterroristas se van desintegrando. Definitivamente, el hazme reír, el señor Presidente de la República, hablando de incoherencias, hablando de golpes de Estado, una serie de barbaridades que creo que ni él se lo cree, sinceramente. Pero ese fue el informe a la Nación. No convenció, por supuesto, no convenció. Mauro Andino participó en algunas de estas intervenciones y ha hecho una evaluación y me gustaría compartirla con ustedes porque igual con él conversamos el jueves y de pronto ya es muy tarde, pero vale la pena. Creo que en lo formal se sigue caracterizando por algo que ya todos lo conocemos, tenemos un presidente de la República que habla muy poco, que no profundiza, que evidentemente en cuanto a contenido discursivo es bastante corto, en la expresión verbal, en la gesticulación es bastante parco también, una tonalidad plana, es decir, elementos que ya todos conocíamos. Agregaría, eso sí, esta nueva dinámica por intentar comunicar estos productos audiovisuales que trataban de recoger estadística, data, que trataban también de evitar probablemente ciertos hierros o que el presidente de la República se salga de la línea discursiva que sus asesores le prepararon. En el fondo, sí me parece que queda debiendo mucho porque una rendición de cuentas, ante todo me parece a mí, la sustancia debería estar enfocada en contrastar y en comparar lo que ofreciste en campaña electoral versus lo que has logrado ejecutar hasta el día en que estás informando a la nación precisamente sobre los meses, en este caso, respecto de tu gestión de gobierno. Y creo que sobre este punto, ya en concreto, nos queda debiendo bastante. Creo que las cifras también se torturaron, por llamarlo de alguna manera. En un momento él habló sobre la generación de algo más de 106 mil empleos enfocados, por ejemplo, para los jóvenes. Pero si uno revisa las estadísticas oficiales del INEC e incluso el canal Ecoavis, en un reportaje de Lenín Artieda durante esta semana, informaban y uno podría encontrar en el INEC que hay una reducción en el empleo formal y que más bien el subempleo es el que se ha incrementado. Así es. Bueno, creo que es claro y evidente que el presidente de la república nos queda debiendo muchísimo. Es claro y evidente que el informe de la nación no cubrió las expectativas. Ahora, eso hablando de fondo. Intentó el presidente de la república distraer con las gafitas, intentaron posesionar lo menos importante que eran los zapatos y por eso nosotros, obviamente que lo voy a mencionar, obviamente que se los voy a comentar, pero creo que es importante evolucionar. O sea, si hablamos precisamente de las cosas que no nos ha terminado de convencer, hubiese sido un error grave de mi parte empezar por el tema de unos zapatos. Quiso ponerse un zapato medio raro, alguien hablaba que costó no sé cuántos dólares. La verdad, a mí me tiene sin cuidado eso, o sea, no voy a discutir por dinero. El presidente de la república puede darse el lujo de ponerse un reloj, estos carísimos, no sé, Rolex. Yo tengo un lindo y hermoso Casio. Cámbiate un Rolex por el Casio. Un Casio y eso que tengo aquí otros de unas marcas que no sé qué son, pero me regalan y yo no veo marcas, sinceramente. Entonces, no, no me voy a discutir en eso, es una pasadera de tiempo. Así que se puso un par de zapatos para verse un poquito más alto y ya está. Intentan agarrarse de eso para que se distorsione y no ver lo evidente. Lo evidente, un presidente cínico, un presidente mentiroso y un presidente que quedó recontra que mal ante el país entero, por más intentonas de llevar gente de otros lados obligadas del sector público, no llenó las expectativas. Yo lo que quiero que la gente entienda y ojalá el ecuatoriano, el joven, el votante, no se quede en la superficialidad porque eso es lo que quiere el presidente. El presidente quiere que te quedes en el bailecito, en el TikTok, que te quedes en los zapatos, en las gafitas, pues qué será otra, ¿no? Las gafas, oh, wow, lindo, oh, pasarela, yeah, yeah. No, vamos a lo real, no ha cumplido con lo que ha prometido, no está cumpliendo lo que prometió. Es una gran mentira que nos ha traído paz. Estamos en un momento complicado, lleno de incertidumbre, problemas, estanco, no avanza, no hay nada. El empleo que ha dado en cifras es una completa mentira. Entonces, vamos. Y luego atacar al correísmo y luego a Rafael Correa, que eso ya es típico. O sea, ya, si no hay un presidente que no hable de Correa, será el día en que llegue alguien del mismo Correa. Ese será el día, ¿no? Entonces, bueno, ahí están mis queridos amigos. Gracias a la gente que está viendo la publicidad, salió de Oreo, dice, ¿no? Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito, en la Cámara de Comercio y en Guayaquil el Teatro Las Cámaras al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo y medio, y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada. Es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664, 0996522664. Nada es Suficiente, el show de Stand Up Comedy, que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.